Un gusto saludarlos de nuevo. Estamos aquí en el webinar en donde vamos a tener un tema ahora muy interesante de casos clínicos de tratamientos de heridas con nanotecnología. Mi nombre es Marta Alvarado, soy directora ejecutiva del Laboratorio Bionag y es un placer tenerlos aquí. Nuestros ponentes ahora son tres con excelentes trayectorias. El doctor Horacio Almanza Reyes, es doctor en biología molecular. El médico Javier Almeida Pérez, médico veterinario sotenista. Y la médica también veterinaria Mirna Lucía de Jesús Castellanos. Nos acompañan de diferentes partes de México. El doctor Horacio Almanza desde Tijuana, Baja California. El doctor Almeida desde Celaya, Guanajuato. Y la doctora Mirna desde Puerto Vallarta, en Jalisco. Muchas gracias a nuestros ponentes por estar aquí con nosotros. Nosotros somos el Laboratorio Bionag. Somos un laboratorio basado en la investigación científica que nos dedicamos a la innovación en salud. Nuestra misión es brindar esperanza de vida a todas las mascotas que están pasando por enfermedades infecciosas graves. Y tenemos la visión de liderar la revolución de la medicina veterinaria con el apoyo de la nanotecnología. Nuestros productos, NACPED y TEMPERNAG, son medicamentos veterinarios registrados como microvisidas, antivirales e inmonomoduladores con propiedades antivirales, bactericidas y fungicidas. Esto solamente es información previa. Ahorita nos vamos a enfocar en las aplicaciones de NACPED en la parte de lesiones dérmicas. Les cedo el micrófono al doctor Horacio Almanza. Perdón, al doctor Javier Almeida. Adelante, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Bueno, vamos a hablar de NACPED. NACPED es una suspensión a cosa en la cual va a contener el 3% de nanopartículas de plata y polivinilpidorrilona con colágeno hidrolisado. Vienen 3 presentaciones, 60, 120 y 240 mililitros. Sus aplicaciones. En este caso, el día de hoy que nos interesan más las heridas, va a ser lo que es el óptico y el de heridas. Vamos a, ahora sí, la que sigue. Vamos a hablar sobre casos clínicos. El caso 1 es un caso que nos llegó a nosotros a nuestro hospital. Es un perrito criollo con el nombre de Solovino. Ya se imaginan por qué. Este perrito se le calcula una edad aproximada de 4 años. Tuvo un traumatismo por mordedura de congénere y, desgraciadamente, tardaron hasta tres días en llevarlo a revisión. Esa foto es del tercer día después de la agresión, de la mordida del perro que sucedió en la calle, por lo que nos dijo los dueños. Ahora, si se fijan, hay señalamientos. Lo que hicimos ahí con los dedos es señalar hasta dónde llegaba el desprendimiento cotáneo por dentro de la lesión. Y se fijan, los dueños utilizaron violeta de genciana, cosa que realmente no sirve para este tipo de situaciones. Y sospechamos de una infección bastante fuerte en la parte interna o cotánea. Entonces, al delimitar ya la lesión, obviamente, ya el perrito está bajo anestesia, procedimos a empezar a trabajar. O la que sí, Horacio. Aquí, obviamente, ya está en quirófano. Y hicimos la tricotomía, lavado, limpieza, debridación de tejido muerto y todo eso. Y si se ven, los dedos están señalando un músculo, que es el músculo transverso. Ese, cuando el colmillo traspasó la barra cutánea, lesionó y lo rompió. Entonces, después de toda la limpieza, procedimos a unirlo. Ya saben que es muy delicado los músculos para unirlos. Utilizamos hilo absorbible del dos ceros. Y, posteriormente, vean cómo en la fotografía de la derecha tenemos ya debilada la herida y del lado izquierdo de la herida ya cerramos una parte que sí se pudo abordar y cerrar en el momento. Pero esta otra, la grande, la que se ve así de grande, tuvimos que utilizar la técnica de lo que es el parche. Usamos un parche de grado médico a base de hecho de foamy estéril. A este parche lo que hacemos es que lo impregnamos con suficiente cantidad de NACPEG. Lo colocamos, lo cortamos, que tenga la misma circunferencia de la herida y ya lo colocamos. Al colocarlo va a durar hasta tres días con el NACPEG trabajando y el parche. Este parche lo cubrimos con una gasa. En la foto del lado izquierdo van a ver las dos heridas. La herida de abajo es la que tiene la gasa, el parche por dentro, la gasa. Y se cerró con nylon como si fueran una costura de pelis o de zapatos. Entonces cierra y se le indica a la dueña que cada tercer día tiene que ir. Desgraciadamente la dueña iba cada cuarto o quinto día, que es lo que nos recomendamos mucho porque ya no trabaja igual con las dos partículas. Sin embargo, nos iba ayudando. Iba cada cuarto o quinto día y cuando llega a la cuarta vez a revisión y cambio del parche, encontramos que ya estaba completamente limpio. La herida ya estaba muy bien. Nos dio mucho gusto y procedimos a cerrar la herida. Obviamente hay que revivar bordes y poder cerrar la herida. Después de esto estamos hablando como 22, 23 días. La que sigue. Cuando viene a retiro de puntos se recomienda entre 12 y máximo 15 porque ya lo que se empieza la encarna se recomienda como 12 días. Esta foto fue cuando fue llegando ahí con nosotros. Vean, se ven los puntos, pero ya la herida está completamente cerrada. Ya está el miembro toráxico izquierdo. Ya está bien plantado, ya no hay dolor, ya puede sostenerse y no hay supuración de ningún tipo. La que sigue. El que sigue es un video. Vamos a ver cómo llega este niño a la clínica a quitar sus puntos. Vean, ya tiene la facilidad de plantar sus dos miembros torácicos. No perdió la percepción y no tenemos ningún problema con la herida. Entonces, después de retirar los puntos, a las tres semanas se le cita para darle un seguimiento y este chaparro, solo vino, llega y lo acostamos boca arriba. Ahí lo entretuvimos con algunas cosas y pudimos tomar esta foto. Vean la línea de la herida que viene. Está cerrada, casi no se nota y también ya hay un crecimiento piloso. Entonces, realmente nos gustó mucho los resultados de este caso manejando esta nanotecnología junto con la técnica del de los este de los parches de grado quirúrgico. Este le dejo los micrófonos ahí a a a a la a la doctora. Doctora, bien adelante. Sí, hola, buenas noches. Saludos a todos los que nos están acompañando. Yo hoy vengo a presentarles un caso, se llama Molly. Ella es una pacientito que llegó a consulta de emergencia y fue atropellada. El dueño, el tutor fue la que lo acercó con nosotros. Es una hembra de tres años de edad, es una bulldog francés. Ella presentó las eraciones en el área de abdomen, en la región abdominal caudal, que es la imagen que estamos viendo ahora en pantalla. Si vemos, es totalmente en abdomen y parte de las ingles, lo que se lastimó. El tutor nos comenta que ella quedó atrapada dentro de, bueno, por abajo del coche, que estaba muy cerca del escape, que fue lo que le ocasionó esta quemadura. En la siguiente imagen, también vemos otra de las lesiones importantes que presentó Molly. Aquí vemos el desprendimiento de la piel en el pavión auricular y está expuesto en el cartílago, que es lo que vemos en la imagen. Esta lo abordamos de manera quirúrgica. Se hizo con la técnica un auto hematoma. Eso es para tratar de salvar el mayor posible tejido y evitar que se nos hicieran o se nos acumularan ahí líquidos. En la siguiente diapositiva vamos a ver, también tuvimos pérdida de piezas dentales. Hubo fractura del canino inferior izquierdo y también perdimos tres incisivos, el extremo medio y la pinza. Esos también se retiraron de manera quirúrgica y se colocó un colgaje. Estuvimos haciendo lavados también en esa zona. Y la imagen de la derecha, esa es la cara interna del miembro torácico izquierdo. Ahí tuvimos algunas abrasiones y ligeras laceraciones. No hubo ningún compromiso mayor en el caso de ella. Fue la piel lo que más sufrió. No tuvimos ningún tipo de hemorragia o alguna complicación cardiopulmonar. En la siguiente, esta fotito la tomamos cuando comenzamos o íbamos a comenzar con NACPEC. Con ella, les comento, estuvimos la primera semana, fue aproximadamente de 7 a 9 días. No recuerdo bien el tiempo, pero es un aproximado con tratamientos convencionales. En esta imagen podemos ver que hay pérdida de tejido. Estábamos perdiendo gran parte del tejido del pavión auricular. Y la siguiente diapositiva, por favor. Aquí también es el área del abdomen. En esta fotito fue el día que iniciamos con NACPEC. Pongan mucha atención, fue el 11 de septiembre. Y la siguiente diapositiva, perdón, que estamos viendo del lado izquierdo, cómo se detuvo la pérdida de todo el tejido del pavión auricular. Ahí ya habíamos retirado los puntos, que se colocan puntos individuales, como si fuese un otomatoma. Y el área de abdomen también lo vemos casi totalmente recuperado. En esto es una fecha del 14 de septiembre. Es decir, que en 4 días tuvimos una evolución muy favorable. No utilizamos ya ningún otro producto, ni vía tópica, ni vía oral, ni vía sistémica. Todo fue únicamente con lavados con NACPEC. Los primeros dos días fueron dos curaciones al día. Y a partir del tercer día, como vimos una total mejoría, se hacía una sola curación por día. Ese es uno de los casos que el día de hoy vengo a mostrarles para que vean la recuperación. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a dar la palabra al doctor Almeida. Claro. Gracias. Ok. Vamos a hablar de este caso. Lisa. Lisa es una gatita de aproximadamente año y medio, hembra, en la cual fue presumintemente mordida por algún congénere. Y se ve en la lesión del lado, en la fotografía del lado izquierdo, la lesión, muy grande, infectada, etcétera. Calculamos que tenía entre tres y cuatro días de la mordida. No fue inmediatamente que la llevaron a ningún médico. Entonces, cuando llegue con nosotros, empezamos a ver el grado de lesión y empezamos a trabajar. Se le recomendó a la dueña que nos la dejara para hacer un abordaje. En la foto, en la segunda, ven de qué tamaño es el problema y tuvimos que cortar tejido, etcétera, etcétera, ya en el quirófano. En la tercera foto, se hizo lo mismo que en el caso uno de Solovino, donde tuvimos que aplicar ese mismo parche, parche de FOMI, por ahí vi una pregunta, FOMI, de grado quirúrgico, impregnado con las nanopartículas. Y con una gasa por encima, cerramos los postes que están aquí, para que quedara no expuesto al medio ambiente y quedara en un medio húmedo. Se le recomendaba al tutor que cada tercer día tenía que ir a hacer el cambio del parche. Sin embargo, nos pasó lo mismo que Solovino. Iba cada cuarto, quinto día, si se acordaba. El problema con Lisa es que era muy traviesa, por eso se utilizó el cono, el collar isabelino. Y miren en la foto de la derecha, ya los bordes se ven muy bien, ya hay tejido granular, etcétera, pero ya no se dejó colocar los parches porque era muy difícil que lo mantuviera. Se rascaba. La que sigue, Horacio. Por lo tanto, optamos por empezar a manejarlo solo por aspersión, con un spray. Y con esa impregnación, lo recomendamos en ese momento dos veces al día. Si se fijan, los bordes ya están muy bien en la foto de la izquierda, que es la misma que la segunda foto, pero ya más cerca. Los bordes ya empezaron a verse mucho, mucho, mucho mejor. El tejido de granulación ya va cerrando la herida. Y en la tercera foto vemos cómo ya está un poco más pequeña. Estas son fotos que sacamos o que tomamos cada vez que iba a revisión cada tercer o cuarto día. Hasta que tenemos la fotografía del lado derecho, donde ya se ve prácticamente un botoncito, del que ya se rogó todo. Entonces, este caso de Lisa me gustó mucho porque fue en dos secciones, una con el parche y la otra sin parche y solamente expresión del Dacpegue en la lesión. Y todo salió muy bien. La que sigue. Este es un caso de este año. Trajeron el 25 de julio de este año. Es una herida donde se lleva todo el tegumento de piel y se ve lo que es el tejido sulcutáneo. Aquí lo que hicimos, bueno, primero que nada, Mina, hembra, tres años. Ella fue remitida por otro médico porque ellos primero la abordaron, rasuraron y cerraron con puntos con nylon continuo. Desgraciadamente Mina, a las 24 horas, abrió toda la herida. Cuando no la llevan a nosotros, veo los bordes que no están mal, entonces le doy dos opciones a la dueña debido a la escasez de economía de ellos, donde o hacíamos lo mismo, pero con otra, ya sea con el parche o cerrar dependiendo de cómo lo veamos, o definitivamente hacer lo que hicimos con la gatita colisa, que cerrará por segunda intención utilizando la expresión de nanopartículas en la herida de dos a tres veces al día. Optó por la segunda opción. Dijimos, ok, está bien, pero le vamos a dar seguimiento. Eso fue el 25 de julio. Observen cómo se ve la herida el 3 de agosto. Nueve días después, la herida completamente cerrada y ya empieza a verse que viene poco a poco el crecimiento piloso. Le comentamos a la dueña que nos hubiera gustado manejar esta en una plática y nos mandó con mucho gusto esta foto el viernes, el viernes pasado, el 19 de octubre, y vemos como completamente ya cerrada y revitalizada toda esa herida y ya con crecimiento piloso. Entonces, esta es mina, un caso muy bueno, muy bonito, tanto que la dueña dice, oye, doy, parece un elixir. Y bueno, es un buen producto que tiene dos cosas, nanopartículas de plata que te van a quitar infección o van a reparar infección y tenemos polivinipidurilón y colágeno hidrolizado que nos van a ayudar a revitalizar una herida del grado que sea y nos va a ayudar. Las dos cosas al mismo tiempo. La que sigue. Este es, primero se llama Blanquito, porque era un gato blanco. Lo tenían unos clientes de, estaban nosotros cerca del mercado de avasos y nos comentan que desgraciadamente este gatito andaba por la calle y pasó un carrito de estos de los del mercado de avasos y le lastimó el miembro pelviano derecho. ¿Qué fue lo que pasó? A la hora del traumatismo prácticamente le lastimó las falanges, todos los dedos. Los muchachos muy jóvenes, por cierto, nos los trajeron clásico otra vez tres, cuatro días después del problema, cuando ya venía muy complicado con una infección. Una infección subcutánea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estaba muy difícil el caso. Quisimos manejar vendajes con un parche impregnado. El problema es de que se lo quitaba muy fácil y solamente nos pudieron llevarla dos veces a esto y no fue con tres días de, entre parche y parche. No lo llevan como cinco o seis días. Realmente no nos servía mucho el trabajo. Le comentamos de que había una estudiante que viene aquí con nosotros, nada más los sábados. Le interesó, se lo dieron a la opción y ella empezó a hacer la curación ya nada más por aspersión con el spray porque ya había perdido todo lo demás y estaba regenerando el tejido. Hasta que empezó el día 30 ya se ve mucho mejor. El día 40, si ven, ya está cerrado. Y el día en la actualidad, que son como otros cinco o seis días más, ya vean como en la carita es muy joven el gatito. Ya prácticamente es una costerita. Este caso nos gustó porque fue muy difícil tratarlo al principio. Se fue a 40 días, pero no porque las partículas no funcionaran, sino porque era muy difícil convencer a los dueños que fueran continuamente a hacer sus chequeos, cambios de parches en dado caso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quedó muy bien y actualmente se llama Bagnarok, pelino, macho de, ahorita debe tener como un año de edad y planta muy bien su miembro pelviano izquierdo. Vamos a darle la palabra a la doctora Mirna. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora Mirna. Gracias, doctor. Ahora les voy a mostrar un caso muy, muy peculiar. Es de un caballo. Su nombre es Mazapán. Es un equino de raza azteca. Este caballo se lesionó en el manejo. Estaban errando y tuvo un corte con un metal del chute o de la manga de manejo, que es la imagen que vemos aquí. Este es el día de la lesión. Si vemos, es una lesión bastante comprometida. Está en el área también lateral del abdomen, que va bajando longitudinalmente hasta llegar al área inguinal y se adentra un poco para el área pélvica. Tenemos un videíto donde vamos a poderles mostrar cómo, para que puedan verlo. Está un poco fuerte quizás para algunos, pero es así como se veía. Vemos ahí una pérdida importante de piel. Ese tejido, lo que nos, de entrada nos indica que va a ser un poco complicada el abordaje quirúrgico, debido también al área donde se encuentra, por el movimiento natural del caballo. Este caballo, Mazapán, estaba en un lugar, digamos, lejos de donde yo me encuentro. Son aproximadamente cinco horas. Él, al tener esas lesiones, se le hizo un tratamiento con, igual convencionales, pastas, cremas, sprays, inyecciones, evidentemente, por el tipo de lugar donde ellos siempre están, pues que es una caballeriza o que están más expuestos a estar en contacto con el medio ambiente. Le hacían lavados, me parece que dos veces al día. También se afrontaron, se afrontó la herida, se trató de mantener la herida afrontada, pero no había éxito. Tuvo recaídas. Es importante mencionarles que este proceso del primer video que ustedes vieron, a estas imágenes que les estamos mostrando ahora, es un proceso de siete meses, aproximadamente siete meses, con cuatro recaídas. ¿Qué quiero decir con cuatro recaídas? Es, esta lesión parecía que estaba mejorando, parecía que se estaba regenerando, se creaba una cicatriz y en cuanto el caballo comenzaba a tener trabajo, a moverse, incluso a estar reposando de manera natural, se hacía un desgarro total del tejido. Y en la siguiente diapositiva, este es uno de los, de las recaídas más fuertes que tuvo y que lo retrasaron más. Aquí pues ya estamos hablando de una fibrosis. Podemos ver que es un tejido muy abultado. Ese es el intento, la fibrosis que presentaba. Aquí estaba todavía con tratamientos convencionales. Y estamos viendo que el tamaño de la lesión sigue igual que en el momento en que se, pues se hizo la incuria, se hizo la lesión en la piel. Y en la siguiente, en esta es la cicatrización con NACPET. El tiempo que tardamos con NACPET fue aproximadamente de dos meses. Con las primeras cuatro semanas, que es un mes, las primeras cuatro semanas se hicieron dos limpiezas al día con NACPET. Eso fue lo que se hizo por aspersión y se estuvo aplicando de manera directa dos veces al día el primer mes y el siguiente mes se hacía solo una vez al día. En la siguiente presentación, quiero hacerles una comparativa. La imagen del lado izquierdo es esa cicatriz que había venido cuando ellos estaban dando los tratamientos convencionales. Es la mejor cicatriz que pudo tener. Podemos ver aquí la pérdida de elasticidad que tiene la piel de la del lado izquierdo. Igual, la longitud de la lesión es la misma que cuando se hizo la lesión, cuando tuvo el accidente. Es la misma longitud. De hecho, estamos viendo aquí ya un compromiso en el movimiento o la funcionalidad. Lo más importante, pues, de la piel, que es lo que estamos viendo ahora, este tejido, lo más importante para él es, para ella, perdón, es la elasticidad de la piel. Y quiere decir que esta elasticidad nos va a ayudar a mantener la función. No solamente hay que hacer que cicatrice o que una herida se cierre. Siempre hay que cuidar la funcionalidad, que todo funcione de manera normal y natural. Y la elasticidad de la piel es lo que se perdió del lado izquierdo. Era la razón por la que había tantas recaídas, por la fibrosis y pérdida de elasticidad. Y del lado derecho ya vemos una cicatrización con la PET. Y estamos viendo la reducción casi del 70% del tamaño. Incluso ya se inclina un poco la cicatriz y se mantiene la, podemos ver, perdón, visualmente, vemos que está de manera natural la caída del abdomen. No estamos viendo el área pélvica. Entonces, en la izquierda, sí, en la izquierda incluso podemos ver prepucio. Y del lado derecho ya es natural. Solo vemos esa lesión, esa línea oscura. También cabe destacar que el tiempo fue bastante con los convencionales. La cantidad de medicamentos que se utilizaron también fueron bastantes. Comparado con la PET. La PET utilizamos un frasco de 240 mililitros, que fue en el tiempo de los dos meses. Entonces, es este pacientito como evolucionó, que es lo que más me ha gustado de la PET. Muchísimas gracias, doctora. Le vamos a dar la palabra al doctor Almeida. Adelante. Ok. Acabo de escribirles ahí el nombre del patch, ojalá y salgan las, en el chat. Ok. Para quien preguntaron. Vamos a hablar de otros casos que trabajaron los colegas hace tiempo. Por ejemplo, este es un paciente con traumatismo por, en ambas patitas, por automotor. Y se fijan cómo se desprende el tejido de momento. Entonces, lo que hacen es, obviamente, limpiar, debilidad, etcétera. Y, mediante algunos vendajes, para manejar en medio húmedo, manejaron lo que es el NACPEG. Una gasa y vendaje. Si se fijan, desde la parte superior izquierda, donde empezó el día cero, hasta poco a poco, o progresivamente, cómo se fue revitalizando. Y se ve ya en la última imagen, la imagen inferior derecha, como ya se ven muy bien esos miembros. Tengo entendido que bien hacían cambios del vendaje. Cuando usas el patch, no tiene que ser el diario. Ayuda más. La que sigue. En este caso, es algo muy parecido. Le queman una llanta, el miembro toráxico izquierdo, a este perrito, que es como que es criollo, o cruza con chihuahua. Y en la foto superior derecha, se ve que hasta se asoma por ahí un ligamento, ¿no? Entonces, lo mismo, usaron vendajes, el NACPEG, y poco a poco, fue cerrando. Y la foto inferior del lado derecho, ya se ve casi cerrada. No hay más fotos, porque luego los clientes ya no van. Como ya lo ven muy bien, ya no llegan ahí. A veces es difícil conseguir las últimas fotos. Pero cuando le das el seguimiento, realmente qué bonito, se ve cuando ya están completamente sanos. La que sigue. Estos son dos casos diferentes. Un cachorro arriba, con traumatismo bilateral en miembros toráxicos. Y poco a poco hicieron lo mismo, con vendajes, para que fuera en medio húmedo. Y la última foto, de la derecha, ya se ve claramente como ya está muy bien. Si se fijan, la carita del perrito no es adulto, es un cachorro. No fue mucho tiempo lo que utilizó y ayudó. Y en las imágenes inferiores está un perro adulto clásico, que se lastima con una cuerda muy delgada. Y tiene el traumatismo craniano cervicales. Entonces, ahí lo que hicieron fue limpieza y simplemente por expresión con el DAC-B. Hasta su resolución. La que sigue. Este es otro paciente pequeño. Y tuvo un traumatismo en su miembro toráxico. Izquierdo. Y se ve izquierdo y derecho, se ven los dos. De la fotografía superior izquierda, se ve el grado de cómo perdió todo el epitelio. Y poco a poco, poco a poco, con la utilización del NAC-B, con vendajes y todo, ayudó mucho. Y vean la última fotografía inferior derecha, cómo realmente ya se ve bastante, bastante sana. La que sigue. Ok, hablemos de su uso óptico. Cuando tú tienes una infección unilateral, sabes que muy probablemente sea una infección, un problema de otitis bacteriana o por hongo. El NAC-B tiene las dos funciones, tanto antibacterial como antifúngica. Entonces, podemos utilizarlo, sí. Pero, a pesar de que se ha demostrado que puede utilizarse, aunque haya Biofin, se recomienda siempre limpiar. Hay que hacer una limpieza profunda, ya sea que se deje el paciente o que luego puedan tranquilizar o anestesiar. Para poder llegar hasta donde están las lesiones, quitar todo el tejido, que esté un poco purulento y todo eso, ¿no? Y ya cuando hayan quitado todos los dentritos celulares, pueden utilizar. ¿Cómo se debe de usar? Yo recomiendo dos veces al día hasta llenar el canal óptico. Y normalmente en ocho o diez días ves la diferencia. ¿Por qué? Porque tiene también el efecto de revitalizar cuando están muy lastimados tus oídos. ¿La que sigue? Sí. Ok, Horacio, te dejo. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Mirna. Voy a comentar, antes de entrar a la plática de preguntas y respuestas, yo voy a hablar sobre cuáles son las preguntas que más nos hacen. Y entre ellas es, a ver, este producto NADPET, bueno, nuestros colegas que lo utilizan están maravillados, pero explícame primero por qué es antibacteriano, potente antibacteriano, y explícame también cómo regenera, cómo cicatriza. Estas lesiones tratamos de encontrar las más convencionales, donde hay hueso, tendón expuesto, incluso el caballito de la doctora de Puerto Vallarta, la verdad, yo le mencioné, presiéntelo, para que lo vean, unas lesiones completamente, después de ocho meses de tratamiento, como con mes y medio, dos meses, completamente lesionado, esteracicatrizado. Entonces, recordar, ¿qué es esta molécula? Esta molécula está compuesta por polivinil piridona y colágeno hidronizado. Son dos polímeros que van a tener estas nanopartículas para que no generen cúmulos y que no sean tóxicas. Entonces, si nosotros identificamos la estructura de la piel en la parte más superficial, que es la epidermis, la parte media, la dermis y la hipodermis, lo que hacen estas estructuras es esta colágeno y esta elastina, van a utilizar esas mismas estructuras, plataformas, andamios, para que empiecen a repitalizar las células como los fibroblastos, los coilositos, los queratinocitos. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Normalmente, cuando hay una piel dañada, está completamente estructurada, un hueso expuesto, un cartílago. Aquí, incluso, de la hipodermis puede haber cartílago y tejido expuesto. Entonces, si las nanopartículas de plata con poliviril polinano y colágeno generan estos andamiajes, es decir, generan unas estructuras de poliviril polinano, de colágeno hidrolizado, al igual que en vivo pasa con la elastina, el colágeno, bueno, el ácido hialurónico, no tanto. Aquí van a dar plataformas o andamiajes para que los fibroblastos, los coilositos, los queratinocitos, empiecen a repitalizar todo este tejido muerto. ¿Qué es esto? Estos andamiajes que va a formar la poliviril polinano y el colágeno hidrolizado van a hacer que estas células, bueno, la plata metálica que tiene, quite el proceso infeccioso, se quitan la infección, y una vez que se quita la infección, empiezan a regenerar estos fibroblastos, estos coilositos, estos queratinocitos, que van a formar la epidermis, la dermis y la piel completa para que queden completamente cicatrizados. Si ustedes ven, la parte más externa no se va a poder, la epidermis no se va a poder regenerar si antes tuviera este andamiaje, como lo ven aquí, del colágeno, la elastina, pues esto es lo que hace la poliviril polinona y el colágeno hidrolizado. Hacen estos andamiajes para que sobre ellos empiecen a crecer, a repitalizar los fibroblastos, los coilositos, los queratinocitos, y empiecen a cicatrizar completamente y a regenerar y a repitalar estos tejidos que ustedes observaron, que los vieron lesiones muy profundas, fue los que quisimos presentarles. Bueno, estos fibroblastos pues tienen la capacidad de regenerar, de cicatrizar y empezar a generar nuevos, nuevo tejido repitalizado. ¿Qué otra pregunta nos hacen? Explícame por qué es este producto un potente antibacteriano y antimicótico. Bueno, normalmente el efecto antibacteriano que tenemos con estas nanopartículas, con este NACPEC, lo tenemos caracterizado entre más de 16 o 18 rutas metabólicas. No voy a leer cada una de ellas. Es decir, estas nanopartículas de plata, este NACPEC que tiene una plata metálica cargada positivamente, lo que va a hacer es que va a inhibir la pared celular, uniéndose a los carbohidratos de la pared celular, precipitándolas, destruyéndolas, perforándolas, y lo que va a ser una osmolaridad, va a entrar agua y la célula va a tener complicaciones. Pero una vez que entra agua, estos iones de plata positivos van a ir directamente por diferentes radicales libres, los cuales no van a llevar a cabo sus funciones. Van a inhibir la subunidad menor de los ribosomas 30S de las bacterias, inhibiéndolo completamente. Van a afectar en muchos procesos de la señalización celular. Va a haber un daño a la membrana celular. Normalmente el DNA de las bacterias está en el citoplasma, este DNA con polaridad negativo. Van a precipitar al DNA y no van a dejar que esta bacteria se le implique. Como lo mencionó el doctor Almeida, hay diferentes bacterias, sea estafilococo aurus o algún tipo de pseudomonas que generan este biofil. ¿Qué viene siendo el biofil? Es cuando ya una bacteria infectado y está completamente una monocapa ya infectada en el tejido, y una vez que siguen creciendo las bacterias sobre las bacterias, generan una monocapa de un biofil que muchos fármacos no los destruyen. Bueno, inhibe algunas enzimas como los grupos trioles y los neutraliza. Normalmente los medicamentos convencionales o van con la síntesis de proteína o van con la pared, pero no hacen todas estas funciones que en una sola ejecución hacen estas nanopartículas de plata. Bueno, son artículos que tenemos, tenemos muchos artículos en la literatura. Argovid es la molécula, la hemos probado con bacterias gran positivas, gran negativas, aerobias, anaerobias, tiene un efecto potente antibacteriano. Hay artículos que hablan que las bacterias multiresistentes tienen que ser abordadas con nanotecnología. Es el futuro, no, no es el futuro, ya es el presente. Es utilizar esta molécula, esto es nanotecnología, para tener resultados poco convencionales, con tratamientos convencionales. Ahora, este virus, perdón, ya se va a saltar a virus. Aunque no lo mencionaron muchos los doctores, no hablamos de virus, pero quiero comentarles que esta molécula tenemos registrada para productos tanto parvovirus, moquillo y algunas enfermedades respiratorias en gautos, lo que va a ser este herpes felino, panlecopenia felino y felincalicivirus. En este caso, ¿cómo actúan a nivel molecular estas partículas de plata, este producto de nanotec? Muy bueno, normalmente los virus entran por endocitosis regulada por receptor a diferentes células. Lo que hacen estos iones positivos se unen a los azúcares de los virus, al receptor celular, y evitan esta unión al receptor celular. Una vez que los virus entran, normalmente estas partículas también son tamaño mil veces más pequeños que los virus, normalmente cuando el virus se descapsida y deja su RNA, las nanopartículas lo precipitan, sea RNA o DNA, polaridad negativa lo precipitan, evita que produzcan progenia viral, que se encapsiden y que produzcan nueva progenia e infecten nuevas células. Bueno, con virus tenemos artículos, este es un artículo con investigadores de la UNAM, su servidor. Este artículo, bueno, la UNAM, la revista Proceso, yo lo ubico más en Política, pero tiene un apartado de divulgación de la ciencia, como colaboramos con varios científicos de la UNAM, nos dieron mucha publicidad. Hay un artículo que tenemos nosotros, que lo usamos en un hospital COVID, primero lo probamos con unos colegas españoles in vitro, para ver cómo neutraliza en plajas PETRI, en células Vero, y una vez que vemos que en cultivo celular neutraliza, lo que hicimos aquí con células Vero, ver el efecto neutralizante, encontrar unos parámetros donde las nanopartículas neutralicen completamente el virus, y una vez que lo encontramos, pues fue a diseñar este enjuague vocal. Nos fue también que la misma ONS agarró el artículo y se lo llevó a su página para decir, oye, lavados nasales y vocales son muy buenos para el COVID, este es un artículo en una revista Plus, su servidor, es muy bueno. Este, bueno, este artículo, pero ojo, no lo más lo tenemos contra coronavirus, también algunos virus de la mancha blanca del camarón, donde neutralizan el 90%, el problema que hemos tenido es cómo abordar de timones de 200 litros a hectáreas en camarón. Bueno, también lo tenemos caracterizado como antiviral contra pestivirus, contra herpes virus, algunos virus de retiro de traquites, contra diarrea bovina, bueno, este, su servidor nuevamente, el virus del, un virus emergente, el red virus, un virus que pronto nos va a llegar, es producido por un vector. Y ahora, ¿cuál es el mecanismo contra hongos? Dime, ya me dijiste que era antibacteriano, ya me dijiste que era antiviral, ahora dime, ¿por qué es antibacteriano, antimicótico? ¿Qué hemos hecho con los científicos de la UNAM? Bueno, lo que hemos hecho es que ellos han hecho cinéticas con diferentes antifúngicos, listatina, quinolonas, algunos antifúngicos, y lo que han visto es que las nanopartículas tienen un efecto antimicótico perfecto, llegan, precipitan al hongo, no permiten que llegue a una replicación, y vamos, en cuanto a antifúngicos, no tenemos comparación. Ahora, este, de las cosas que más nos pregunten, por ahí un producto en el mercado que es plata coloidal, que, bueno, que nos está claramente plagiando nuestros resultados y todo, nos molesta un poco, pero bueno, este, recordar algo, el producto NACPEC que le estamos proporcionando a ustedes es igual que el producto TemperNAT, son nanopartículas al 3%, aquí la única diferencia es que nosotros registramos el producto TemperNAT primero, para distemper no neurológico y neurológico. Cuando quisimos ampliar registros en la cica nos dijo, no, 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 haz otro producto. Ay, híjole, pues bueno, nuevamente estudios de constatación, este, laboratorios de constatación, y salió NACPEC, donde era micótico, antiviral, para parvovirus, para retiotaquitis infecciosa felina, y bueno, y dérmico y cutáneo, óptico, y entonces eso fue. Pero, ¿qué es lo que me quiero entender? Que este nanopartículas de plata al 3% es igual a 30 mil partes por millón mililitro, y hay nanopartículas que tienen 20 partes por millón, es decir, .002. Yo creo que la gente de Taxco, hay más plata en el agua que esta. Encontramos unas nanopartículas a 30 partes por millón, es decir, .003%. Si ustedes tienen un perrito que se lo van a dar por vía oral, en este caso para parvo, para moquillo, y ese perrito ocupa 7 mililitros cada 8 horas, ustedes con estas nanopartículas ocupan darle 7 litros para igualar nuestra concentración, dosis, en unidades mililitro. O sea, ¿qué quiere decir? Que es imposible, que estas nanopartículas, pues, no es lo mismo que tenerlo. Ya no más queda decirles, agradecerles por su presencia. Tenemos diferentes webinars grabados para infecciones virales, tanto parvo, moquillo. Hemos hecho grandes ponencias aquí con RemeVet, y pues están todas colgadas en nuestros canales. Hacer la invitación a aquellos médicos veterinarios que se han sumado a la campaña de NanoVet. Es un médico veterinario que usa nanotecnología para que, por favor, se inscriban, darles un certificado. Es un cuestionario muy básico. Si tienen algún problema con él, se les va a dar otra oportunidad. Lo que queremos es que la gente que nosotros propongamos, publicitemos, que utiliza nanotecnología o es un médico NanoVet, realmente conozca estos medicamentos. Ya hay muchos médicos a nivel nacional. El doctor Javier Almeida, que es un experto. La doctora Jiménez Félix, la doctora Graciela, bueno, la doctora Carla. Son muchos médicos que ya están unidos a nuestra campaña, que son certificados como médicos NanoVet. Y pues muchas gracias. Van a venir muchas preguntas, nos están comentando. Aquí tenemos tanto al médico Almeida como al médico Mirna para agradecerles ahorita las preguntas, que nos apoyen con ellas. y vamos ahorita a dar lectura. Denos un segundo para comenzar con la lectura. Bueno, la primera ya la contestó el doctor Almeida ahí en el chat, pero si nos puede repetir, por favor, el doctor, el nombre del parche que usó. Ok, es un parche, FOMI, de grado quirúrgico. Yo sé que va a estar complicado, pero es este. Y lo pueden pedir como de FOMI. Este parche, obviamente, viene steady, lo pueden manejar. Y lo que me gustó de él, a diferencia de casi todos los parches, es que puede absorber bastante bien el NACPEG para que trabaje mientras esté colocado en una herida. La verdad es una maravilla. Me ha ido muy bien con todos los casos. que tengo hasta ahorita y vale la pena utilizar esta técnica con el parche y el NACPEG en un medio ambiente húmido. Muy bueno. Se los recomiendo. Muchas gracias, doctor Almeida. Vamos a dar lectura a la siguiente para que nos apoye tanto usted como la doctora Mirna. Nos preguntaron cuál es la diferencia entre las nanopartículas y los iones de plata. Bueno, eso es lo que es mía. Mira, a ver, lo que es las nanopartículas van a estar tres compuestos. Poliviril, pirurona, colágeno hidrolisado y plata metálica. Ok. Entonces, lo que hace, lo que pasa aquí es que la la plata metálica la bueno, aquí, aquí se ve. Aquí ustedes pueden verlo. Normalmente los iones de plata van a liberar, las nanopartículas de plata van a liberar iones positivos. Yones que lo que van a hacer estos iones van a precipitar, van a romper la pared, la membrana de las bacterias, van a precipitar el DNA carga positiva y por su misma polaridad positiva van a ir contra estos radicales negativos que es donde los tenemos caracterizado. Entonces, las nanopartículas de plata van a ser tres compuestos que van a ser poliviril, pirurona y colágeno hidrolisado. Los puros iones de plata es cuando estos iones solo se liberan el poliviril, pirurona y el colágeno no siguen acoplados químicamente para que estos no se cobren unos cúmulos. Eso es lo que hace a la plata tóxica. Cuando la plata precipita que se te coma cúmulos de plata que deja de ser plata nanopartícula para que se convierta en plata coloidal o grumos de plata. ¿Va? Una pregunta para la doctora Mirna. En el caso del equino ¿sólo utilizaron NARPET o también se trabajó con medicación sistémica? Ah, sí, sí. Trabajamos medicación sistémica la primera semana únicamente. Una aplicación de fronixin medlumina cada tiempo cada 48 horas fueron tres aplicaciones en la primera semana solamente. Ok. En caso de enfermedades virales como moquillo, parvovirus, etcétera, ¿cuál sería la vía de administración y dosis? Ok. Depende. Por ejemplo, el parvovirus se usa 1.5 mililitros por kilogramo de peso vía oral tres veces al día y al mismo tiempo se va a utilizar 0.25 mililitros por kilogramo de peso tres veces al día los días que tengas de preferencia en hospitalización. Ya cuando lo des de alta que el paciente ya come por sí solo ya no tiene vómito etcétera puedes mandarlo tres días ambulatorio a casa con en lugar de que sea tres veces al día puede ser nada más dos veces al día un mililitro por kilo. Eso es lo que se recomienda. Voy a hacer un paréntesis que me interesa mucho es no se olvide de las terapias son multimodales. Hay que dar obviamente analgésicos si si puede ser con desinflamatorios también no le dejen todo al NACPEC porque va sobre la infección pero el dolor existe la inflamación existe puede está contraindicado con antibióticos no hasta hasta ahora que yo llevo utilizando casi ya los dos años el producto no he tenido alguna reacción cruzada por algún producto no he tenido reacciones anafilácticas etcétera entonces lo pueden utilizar sin ningún problema en conjunto con otros productos justo esa era la pregunta que si había alguna contraindicación con algún medicamento no no hay ninguna contraindicación pero les voy a pasar un tip hablando de heridas si ustedes me dijeran oiga el frasco se lo voy a vender al dueño no tiene caso yo lo que sugiero es que compren el frasco para tenerlo en el quirófano en su hospital en su clínica y de ahí empezar a utilizar pero si obviamente hay que hay que cobrar bien lo que es el trabajo porque actualmente no todo el mundo maneja bien las heridas en el momento que empiezas a trabajar y que ves que ya no es complicado te vas a a tener una diferenciación con respecto a lo que hacen los demás entonces esto va a marcar a tu clínica o a tu hospital como algo con OS plus y entonces se va a reflejar ¿no? entonces sugiero que tengan su frasco yo realmente tengo uno de 240 mililitros siempre en quirófano para utilizarlo en las diferentes lesiones que me llegan para utilizar los patches y todo eso entonces vale la pena pruébenlo ¿no hay problema por intoxicación cuando se llegan a lengüetar? no para nada acuérdate esta formulación está patentada porque realmente no tienen ningún problema de posicidad que te vaya envenenar y además tuve por ejemplo en un perro con distemper de 8 kilos vas a manejar 1.5 mililitros por kilo de peso multiplicado por 8 y es una cantidad importante lo han tomado y realmente no tengo ningún problema porque lo utilicen vía oral se usa tópico y se ha visto que hasta nos está ayudando mucho en óptico pero ese ya es otro otro tema que abordar a futuro ¿aproximadamente cada cuánto se realiza el cambio de parche o apósito de FOM? sí lo que yo he visto que me funciona perfectamente bien siempre y cuando el tutor te ayude cada tercer día cada 72 horas me ayuda muchísimo habrá clientes que sí lo respeten algunos por trabajo no se tardan un día más o algo así pero nos va muy bien perfectamente muy bien sin problema ¿qué tiempo de efectividad tiene el producto una vez abierto? aquí lo importante es que no le dé el sol simplemente el rayo directo sería no sería benéfico entonces lo ideal es que esté en un lugar fresco y no a las luces directas del sol de ahí en fuera creo que ahora no hay ningún problema normalmente tiene dos años una vez que lo abres tiene dos años nosotros quisimos presentar una estabilidad química de tres años a Senacica pero no lo permite este producto es estable hasta por tres años pero Senacica la regla te dice que en México no es más que dos años no se puede más entonces realmente en dos años tienes suficiente para utilizarlo ¿hay alguna contraindicación si se combina con otros productos en la herida? no pero hay que ver que productos por ejemplo yo cuando regresa cuando yo tengo este caso y yo rasuro y la herida es más grande yo utilizo gel un gel de agua super oxidada que me tape la herida en lo que hago la el tricotomía o sea el rasurado y no me ensucie la herida ya después con una gasa retiro el gel y me queda limpia sin que se llene de pelos este rasurados entonces eso es lo que recomiendo pero realmente la herida cuando aplico el parche solamente es este el parche con con nada más no utilizo nada más ok que nos puede decir de la administración vía intravenosa Horacio bueno la vía intravenosa es un protocolo que se está haciendo para tanto parvo como moquillo pero está en investigación ahorita estamos estandarizando dosis estudios con seguridad y eficacia y lo estamos viendo que tiene un buen pronóstico pero no estamos ahorita en el mercado con vía intravenosa ¿cuál es la recomendación en casos de uso en conjuntiva y mucosa? muy bueno supimos de un caso con un gatito con calisivirus manejaron todo lo que hay de antivirales en ese caso y a la semana decidieron cambiar a NASP porque se enteraron de él no empezaron a dar vía oral solamente vía oral y me dicen que a las 3 o 4 días de que lo empezaron a utilizar empezaba a reducirse las úlceras por calisivirus obviamente estaba positivo a calisivirus hicieron la prueba y posteriormente a los 6 o 7 días me decían que se habían desaparecido las úlceras porque ya me han retirado nomás dejaron el puro NASP entonces realmente es una maravilla en mucosas yo lo uso mucho el problema por ejemplo en la boca es que si lo usas muy poco pues la lengua va a estar en la miento pero si lo usas frecuentemente va a ayudar mucho lo utilicé en las lesiones cuando tuvo la fractura lo utilicé en la gingiva y yo lo utilicé con destilado si el spray como lo comenta el doctor Almeida pues si quiere hacer una aspersión pues es muy poco lo que vas a tratar de impregnar o lo que vas a alcanzar a impregnar nosotros lo hicimos destilado muchas gracias enotitis con perforación de la membrana timpánica estaría contraindicado no al contrario te va a ayudar mucho la poliminil y el colágeno a que pueda regenerarse el tejido de timpánico no no le veo ninguna contraindicación y por el otro lado la nanopartícula va a ayudar a que empiece a trabajarse la posible infección que haya o que se esté generando hay algún uso en oftalmología si se ha visto que sí aunque todavía no tenemos el material como para mostrarlo pero muchos colegas ya lo están utilizando por goteo ocular pero todavía es esta etiqueta hace poco vi una plática de oftalmología y vi que recomendaban mucho la poliminipidorrilona como un sustituto de lágrima crónico para que no te dure como un protector de lágrima crónico entonces ahí me di cuenta el por qué funcionaba mucho y la nanopartícula obviamente te va a ayudar contra alguna infección ahí se puede utilizar en piodermas y en qué cantidad aproximada se necesita para que sea efectiva en una lesión digamos si se pudiera aplicar después de un baño medicado estas fotos que acaban de aparecer prácticamente es una esta es una una piodermia porque ya es por lesión obviamente profunda y toda la periferia pues es superficial en la piodermia es muy fácil te vas a dar cuenta cuando lo utilices yo lo mando de dos a tres expresiones al día al menos unos me gusta manejarlo hasta ocho días porque si les dices en tres días el cliente puede ya dejar de utilizarlo entonces mando ocho y con seis días ya se ve mucho mucho muy bien y la gente dice oiga quedó perfectamente bien mi animal de la lesión entonces sí sí es importante dos a tres veces al día en piodermias superficiales ¿algún daño renal reportado? hasta ahorita no y en los estudios que presentó Horacio se vio para reportarse en la zika y tengo entendido que no no hubo ningún problema a nivel renal hepático y todo eso aunque sea dérmico nosotros lo hemos probado por 45 días vía oral y nasal en perros y no reportaron daño vamos el daño convencional tal ¿qué quiere decir daño convencional? pues ya hay algunos perros que tenían daño sistémico generalizado pero ni un perro se hizo anémico ni un perro se hizo daño hepático daño renal en casos en casos de enfermedades autoinmunes como penfigo por ejemplo si es que ya han tenido oportunidad de usar ¿cuáles han sido los resultados? no yo no lo he utilizado se podría utilizar nada más para ayudar un poco el epitelio que se desprende en costras pero realmente no lo he utilizado yo como un inmunomodulador aunque tiene esas características no sé qué has oído Horacio este no 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 solamente es este como usted dice para que no le dañe la mucosa ¿usted lo ha utilizado alguna doctora Nina? si de hecho si tuve tengo una pacientita que con penfigo pero aparte de todo el protocolo que lleva también utilizamos células madre en el camino y para la piel únicamente como lo comenta el doctora Almeida para ayudarle a regenerar y pues evitar lo mayor posible porque hay una abrasión y hay infección que son este las bacterias que aprovechan y entonces nos ayuda es un plus solamente pero no como utilizarlo para que para quitar todo lo demás que conlleva el tratamiento para penfigo si lo he utilizado como un plus y si me me funciona y me ayuda mucho a disminuir los baños y algunos otros medicamentos tópicos para ayudar con la irritación la comezón y el dolor principalmente ¿Tiene alguna experiencia en casos de gingivitis crónicas en gatos? perdón yo de momento este a una a una pacientita es una una gatita que tiene problema de gingivitis crónica ya tenemos tratamiento altos y bajos está como máximo estable unas dos semanas y se nos descompensa una semana y estamos utilizando aspersiones en este caso si esas aspersiones no son destilados pero eso apenas tenemos unos 10 días que comenzamos a hacer las aspersiones esas lavados orales todos los días y cuando tengamos los resultados pues tenemos oportunidad también les compartimos el caso si de esos casos también es muy importante hacer tus pruebas de sida felino y de leucemia viral felina antes del tratamiento siempre es importante para descartar gracias se ha puesto a prueba en piodermas con agentes resistentes a antibióticos en piel no pero si en vías respiratorias tuve dos casos una chihuahuita y de otra cruza de chihuahua con otra cosa el cual presentaban una ligera bronquitis mandamos a hacer exudado en una encontrábamos chingela y otra no me acuerdo que otra y muchos antibióticos eran ya eran resistentes a algunos antibióticos del del antibiograma decidí mandar el analgésicos y el aspecto oral y nos fue muy bien pero también me ayudé con el el producto este que es el vivitonín para ayudar a que pudieran respirar mucho mejor me dio muy buenos resultados los dueños me habían comentado que ya llevaban como dos o tres médicos y no podían resolver el caso hasta que hicimos este protocolo nos fue muy bien la verdad y ahorita los dos pacientes están bastante bien en pacientes con calisivirus hay algún reporte de uso sí claro Horacio bueno con calisivirus lo tenemos este registrado hemos metido artículos este perdón artículos este registro tanto de patente como de estudios clínicos normalmente cuando es el felin calisivirus cuando el gatito ya tiene una retinotraquitis crónica lo que ha hecho colegas veterinarios que lo están usando nasal también es decir el 1.5 mililitros por kilogramo de peso ellos le dicen no nomás va a ser 1.2 por kilogramo de peso y le voy a poner tres gotitas en una fosa con una aguja de insulina le quitas la aguja con una gotita tres gotitas en una fosa tres gotitas nasales y lo demás oral les va muy bien cuando ya es mucho la lesión con unas ulceraciones crónicas el tratamiento se da entre 7 y 10 días ya una vez que se le quita la retinotraquitis crónica de felin calisivirus este recordar que esas ulceraciones no se van a desaparecer en 10 días lo que hacen es nomás con un cotonete darle en la lesión este por otros ocho días o si no darle tres gotitas en la pura lesión y se quitan perfectamente también como dijo el doctor Almira hay que ver si no es panlecopenia si no es herpes si no es felin calisivirus o ver si es de un lado alérgico cuando no puede ser bacteriano también puede ser esta retinotraquitis alérgica entonces hay que ver todo descartar todo pero la verdad que funciona muy bien este en gatos con felin calisivirus ok nos han preguntado varias veces quien distribuye en Puebla es Jessica Casanova nuestro contacto por favor contactarla o escribirme para pasarle los datos también para países que son diferentes a México tenemos ahí al doctor Vicente Frías que nos apoya con algunos envíos internacionales dependiendo las regulaciones del país a donde va pero igual me pongo a sus órdenes para pasar los datos de los distribuidores que también está en nuestra página web este para lavado de heridas se podría diluir y con qué bueno yo les comento no ocupan diluirlo normalmente la nanopartícula está al 3% si ustedes quisieran diluirlo a la mitad con agua tiene que ser agua que esté libre de sales que quiere decir si normalmente si es un cloruro de sodio o una solución Harman la plata tiene cuando es mucha concentración la plata peseprita en cloruro de sodio cloruro potasio vamos precipita entonces para una curación normal está recomendado con 3 atomizaciones es suficiente créame que con un frasquito de 60 mililitros tienen casi para un tratamiento la doctora comentó que para el caballito este con esa lesión que tenían después de 8 meses de tratamiento ella solamente ocupó un mes y medio dos meses y fue un frasco de los más grandes un solo frasco de 240 mililitros o sea que vamos si la quieren diluir vamos es con agua libre de sales de preferencia pueden usar la solución jabonosa de agua super oxidada para lavar pueden usar alguna solución de clorexidina jabonosa para lavar la herida ya que tengamos lavada limpia y débridada la herida y entonces si utiliza las nanopartículas de plata no para lavar sino para ya tratar la herida ya limpia bueno limpia en ese momento para empezar su tratamiento eso es lo que yo recomiendo en heridas que ya se ha llevado varios tratamientos y no hay respuesta ¿qué posibilidades tendríamos? creemos que fue provocado por alguna por alguna araña o víbora ok cuando es por toxicidad es otra cosa ahí hay un daño en forma tóxica a las células no es tanto por alguna infección aquí las nanopartículas van a trabajar contra virus bacterias hongos no contra toxinas entonces probablemente hay que hacer estudios de qué está pasando ahí por decir mordedora de víbora probablemente necesite más bien su suero ¿se puede usar de forma tópica y al mismo tiempo por vía sistémica para casos muy severos como quemaduras y con heridas con biofilm? sí tópica sí ya saben lavar limpiar debilidad obviamente cortar el pelo tricotomía y vía sistémica hasta ahorita la única que podemos usar es la oral o nasal todavía novenosa no espérenos un poco hasta que ya tenga ya se tenga un dictamen con ese uso ¿experiencia usted doctora de tópica? perdón sí doctora ¿experiencia tópica cómo la ha usado? ¿cómo en heridas y quemaduras? sí como en el caso de Molly unas heridas fueron por quemadura y las otras pues fueron laceraciones directas del traumatismo y me funciona perfectamente pero como no hay que olvidarlo lo sistémico igual pero tópico es con una PET nos resolvió perfectamente para todas las especies ¿es recomendable? yo les puedo comentar que mientras sea bacteria hongo es recomendable aquí en este caso la doctora nos mostró este caballo y la lesión estaba tan severa pero después de que nos dijo que fueron ocho meses de tratamientos convencionales ya no quiero saber cuánto gastaron en ocho meses de inyección coméntelo usted doctora adelante adelante sí pues yo yo me imagino que fue bastante bastante la inversión el tiempo y ya estaba teniendo problemas en el caballo tenía inapetencia ya había falta de movimiento entonces ya íbamos a tener otras complicaciones si fue demasiado los productos que se utilizaron combinados separados los más nuevos los que siempre funcionan igual ocho meses y no había no había una evolución favorable no hubo éxito con lo convencional en el caso del caballito ok nos comentan unos colegas de Perú que ellos tienen diferentes partes por millón a 15, 20, 25 y 30 que cuáles recomendable recomendarían bueno híjole este de qué parte de Perú bueno yo nomás les recomiendo si hay debe ser plata coloidal yo ya les expliqué les puse aquí ustedes lo tienen la más concentrada que yo he visto en el mercado son 30 partes por millón este imagínense que es .003% entonces ustedes están colocándole en una atomización en un mililitro que son tres atomizaciones 30.000 partes por millón contra las bacterias que estas 30 partes por millón esto sería un poco más crónico más relevante mi recomendación es que podemos ponerle el teléfono de la persona que hace envíos creo que a Perú se ha enviado y traten de probar este producto no es no es que les diga vamos este producto tiene tanta base científica a lo mejor ustedes reconocen universidades como la UNAM o el Instituto Politécnico Nacional que son las nacionales pero bueno en el caso mío yo estoy en la Universidad Autónoma de Baja California y hay científicos del CICES y hay científicos de universidades que tienen mucho respaldo científico que es lo que más tenemos mi recomendación es si es lo único que hay ahorita para hacer una curación con nanopartículas de plata al 15 al 20 o al 30 en mi caso yo les diría vean la oportunidad de probarlo ¿por qué? porque 30 partes por millón contra 30 mil partes por millón pues es es mucho la diferencia estamos hablando de vamos 10 veces perdón mil 30 si mil veces más la concentración la última parece se ha administrado NARPET a mascotas no convencionales aves hurones bueno uno y una por favor doctor doctora acompáñenos con esa ¿en qué más lo ha utilizado usted doctora? mascotas no no este solo el caballito es como lo fuera de los perritos y gatos es nada más el caballo de momento no lo ha utilizado en algún otro animal no convencional alguna mascota no convencional pero no dudaría en usarlo muy bien doctora ¿y usted doctora Almeida? doctora Almeida ok ok perfecto alguien nos pregunta que si tiene un bote que caducó hace un mes lo puede usar todavía un bote mira si no lo has abierto si lo has abierto ya tiene dos años este tú tienes un año más para utilizarlo ¿por qué? porque tiene una estabilidad química de tres años pero en la etiqueta no podemos ponerlo más que de dos ¿por qué? porque a nivel nacional en México no hay medicamentos más de dos años ¿se puede usar protozan para lavar antes de usar el producto? ¿experiencia con protozan? ok me parece que no este pues bueno creo que es es todo Marta Alvarado dejó ahí su su correo electrónico porque aquí no está van a poner el correo electrónico para que la contacten ella contesta todos los los mensajes entonces pues no nos queda más que agradecerlos este agradecerles a Remebet por su gestiones por darnos este espacio para estas conferencias y pues agradecerles a todos por esta plática y también a nuestros ponentes tanto a la doctora este Mirna como al doctor Almeida un comentario doctor un comentario ok nada más si no lo he utilizado intenten a mí lo único que yo podría aportar más es sin utilización en cuestión al manejo de heridas mi antes era me tardo mucho había que hacer limpieza a diario etcétera etcétera y ya con las nanopartículas me he dado cuenta que se bajó mucho la espera de poder sacar adelante algún paciente con herida superficial o hasta una herida complicada ya utilizando los apósitos entonces anímese hágalo cualquier cosa me puede escribir ahí con Marte yo con mucho gusto le mando la información gracias doctora en mi caso quise mostrarles estos estos dos pacientes uno con una injuria aguda una lesión aguda versus una lesión crónica muy crónica y que nos funciona perfectamente nos ayuda bastante yo estoy muy contenta con el producto y lo recomiendo ampliamente muchísimas gracias Mata nos preguntan nos preguntan sobre las presentaciones y costos si gustas ponerla tenemos presentaciones de 60 mililitros en tapa normal y en spray que sería la indicada para las lesiones térmicas y tenemos la presentación de 120 mililitros y de 240 mililitros ahí las pueden ver los precios los precios se los darían nuestros distribuidores tenemos el listado en nuestra página web en la sección de contáctanos en la parte de distribuidores hay un mapa en donde si ustedes le dan clic en su estado van a venir los datos del distribuidor más cercano de todos modos ahí en el chat puse mi whatsapp y mi correo y con mucho gusto les puedo atender para contactar con su distribuidor autorizado el doctor Almeida mencionó que él utilizaba un producto NACPEC de 240 normalmente el que viene con atomizador es el de 60 pero este atomizador esta rosca es universal es R24 entonces ustedes la quitan y la pueden poner a uno de 240 y lo utilizan en quirófano súper súper bien normalmente con atomización nomás tenemos el de 60 pero tanto 120 como 240 le pueden poner un atomizador este estándar y no van a tener problemas muchísimas gracias y lo que vamos a hacer es hablar con René para que le suba esta película esta conferencia este webinar la va a subir y que la tengan ustedes